hola a todos cómo estáis bienvenidos otro día más al canal hoy os traigo un vídeo rapidito de cómo se pueden hacer unas uñas bibibumer parecidas a las que yo llevo iguales idénticas os han gustado mucho mis uñas y en las redes sociales pues me habéis pedido que que bueno que a ver si os enseñaba cómo se hacían y bueno eso es una forma de hacerlas las baby boomer muy rápido muy sencillo y bueno y ahora os voy a explicar un poquito yo tengo una uña hecha la última uña que hice con el poligel con los dual system vale y ahora con un pincel de estos esponjos que es como una esponja que si no tenéis podéis usar cualquier esponjita de estas que tenéis de maquillaje o cualquier cosa que sea de esponja vale pues lo único que hago es coger un esmalte podéis coger un esmalte permanente o podéis coger esmalte normal del regular o yo en mi caso he cogido un gel paint vale lo que hago es lo pongo en una plaquita es una de metraquilato que venden en cualquier bazar en la zona de manualidades se han puesto de moda estas estas plaquitas de metraquilato y entonces pues bueno ponéis ahí un poquito y como estáis viendo a toquecitos pues vais poniendo por toda la punta y difuminando un poco a la zona del centro de la uña vale como veis no tiene ningún misterio hay muchísimas formas de hacer la baby boomer y yo considero que esta es una de las más fáciles que está al alcance de todos y aparte pues si la hacéis con con gel podéis ir rectificando si os equivocáis entonces pues damos una primera capa como habéis visto hemos curado en lámpara y ahora pues vamos a dar una segunda capa la segunda capa ya agarra un poquito mejor vale porque ya se va agarrando a la capa de de sudor que deja el propio gel vale y entonces pues nada como veis vamos dando toquecitos por la zona de esponja donde no tenemos esmalte o en este caso gel pues vamos vamos quitando un poquito el exceso y bueno y como ya veis no tiene no tiene nada ya veis aquí ya voy quitando un poquito el exceso en la zona del difuminado y luego es según como vosotros lo queráis si queréis más ancha la línea blanca o la queréis la queréis más fina tipo francesa pero bueno también se puede hacer de los colores que queráis yo la he hecho en rosita y en blanca pero podéis hacer el difuminado en el color que queráis y entonces pues bueno aquí ya habéis visto la uña como está terminada con el gel blanco y ahora lo que hago es darle una capa de de top finish vale le damos una capa de top curaremos en lámpara como siempre y entonces pues luego haremos la decoración como os ha gustado mucho mi última manicura pues entonces he decidido hacerla igual para que veáis qué tal queda y en una uña más larga porque yo las llevo más cortitas igual en una uña más larga pues voy a hacerla pues con una platita de la bon preti vale hay muchos dibujitos pero bueno a mí me gustó mucho este porque lo veo muy fino la verdad es que queda muy bonito y entonces en concreto pues elegí este diseño vale y entonces pues bueno como en algunos vídeos que ya os he enseñado de estampación yo uso en este caso el esmalte de estampar de la marca bon preti en color blanco podéis usar el estampado o sea el color que queráis rosa lila bueno el que queráis porque le puede combinar cualquier color a esta manicura vale y entonces pues bueno como siempre ponemos una pequeña cantidad de esmalte yo lo pongo en la mitad del grabado solamente no hace falta cubrirlo porque luego cuando arrastramos con el raspador pues ya habéis visto que se extiende y entonces pues bueno el con el con el sellito que a mí este ya sabéis que me gusta mucho recoge muy bien el dibujo y nada enfocamos un poquito donde queremos poner el dibujo y aquí lo tenéis ya habéis visto que fácil o sea que no tiene no tiene mucha complicación el exceso de esmalte en este caso como es una manita de práctica sale bien vale en yo en mi caso como no me puse el pilo of el famoso látex pues se quita con un poquito de con un pincel y un poquito de quita esmalte y sale bien vale entonces pues nada ahora ya terminamos el diseño con un poquito de top coat también en gel lo curaremos en lámpara en mi caso durante 30 segundos y nada y ya tenemos ya tenemos el resultado así que bueno a todas mis suscriptoras que me han pedido este vídeo ha sido un vídeo rápido fácil que está al alcance de todos espero que os haya gustado cualquier cosa que me queráis pedir me lo decís y yo intentaré pues pues nada subiros el vídeo así que nada si os ha gustado pues darle al like y nada nos vemos en el próximo vídeo y si os ha gustado sobre todo compartir por las redes sociales para que lo vean también así que un besito chao